Publicidades Rubí, la superestrella Tengo la certeza que volverás Solo queda poquito tiempo y tú volverás Yo sigo esperando que vuelvas ya Solo queda poquito tiempo y tú volverás Segura que tú eres dueña de mi amor Me inundas con la fragancia de la ilusión Historia que el cielo escribe de una pasión Historia que el cielo escribe entre tú y yo Enamorada, enamorada, enamorada Enamorada, enamorada, enamorada Me diste luz Me diste luz Enamorada igual que yo cuando me besas Enamorada como la luna que busca el sol Enamorada igual que yo cuando me besas Enamorada como la luna que busca el sol Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás ¡Gracias! Tengo la certeza que volverás Solo queda poquito tiempo y tú volverás Yo sigo esperando que vuelvas ya Solo queda poquito tiempo y tú volverás Seguro que tú eres dueña de mi amor Me inundas con la fragancia de la ilusión Historia que se lo escribe de una pasión Historia que se lo escribe entre tú y yo Enamorada, enamorada, enamorada Enamorada, enamorada, enamorada Me diste luz Me diste luz Enamorada igual que yo cuando me besas Enamorada como la luna que busca el sol Enamorada igual que yo cuando me besas Enamorada como la luna que busca el sol Y volverás Y volverás, y volverás Y volverás, y volverás